Bienvenidos chicos a una nueva review de 1 para tu mundito de minecraft Así que sin tanto preámbulo chicos, empezamos con la review de este maravilloso mob Muy buenas chicos, hoy vamos a empezar con esta review de mods Vamos a empezar otra vez con lo más superficial según yo que vendría a ser los mobs Y bueno gente, vamos a empezar aquí primero con el soulbiz Este mob de aquí, que creo que algunos lo recordarán si vieron el video anterior Como pueden ver aquí lo voy a matar Como pueden ver me resulta todo esto al momento de matarlo Cosas que ya también está ahí en el cofre Y bueno gente, cabe informar una cosa que creo que algunas cosas no tienen todavía ninguna utilidad Creo que están añadiendo un par de actualizaciones Ahorita mismo esta es una actualización anterior a la que salió hace un tiempo Porque esa versión está todavía en un alfa Quieren añadir más cosas y bueno, es mejor esperar a que terminen y luego ahí a enseñarles todo Pero bueno gente, vamos a seguir con los mobs Ve gente, como pueden ver aquí tengo un chanchito Como pueden ver aquí vamos a mostrar a un ledge Que viene así, tipo una lagartija Con tres dientes, no sé por qué es así Que está ahí en el viso Este por cierto aparece en estos biomas El mob anterior aparece en los biomas obviamente de arena de almas Ven acá, ven para acá, ven para acá Como pueden ver en el metal chicos nos da este tipo de piel Que creo que también por ahora no tiene ningún uso creo yo No sé si puede ser, bueno cuero con esta piel Y como siguiente mob chicos tenemos a este de aquí Que como pueden ver es tipo una jirafa Parecido también al mob anterior solamente que de hierba Obviamente aparece, creo que este aparece en el bioma ese de nether verde Lo digo así porque no conozco muy bien el nombre Y bueno básicamente lo mate porque mi espada tiene filo 5 O sea es una barbaridad Como pueden ver este nos da esto Y también carne, esta carne por cierto se puede cocinar y se puede comer Pero bueno que estoy diciendo ya con los mobs una vez más También tenemos aquí un red haver Que este si no tengo ni idea por donde aparece Pero como puede ver es un tipo murciélago por así decirlo Cuando suelta te disuelta, cuando muere Suelta esas escamas por así decirlo Tampoco creo que tiene ninguna utilidad Y también tenemos aquí un magma golem Un golem de magma como pueden ver Es algo fuerte la verdad Obviamente yo lo mato más rápido por la espada demasiado fuerte que tengo Y este por el momento no te suelta absolutamente nada Solamente experiencia Nada más tú que me miras hoy cerdito Y bueno chicos ahora si podemos continuar con la siguiente parte de este mod Que por cierto son obviamente los bloques, etc Estos dos minerales que no tienen uso por el momento creo yo Excepto esta varita de aquí que bueno es un arma No sé cómo conseguirlo esto así Quiero creer que es por dungeon pero no puedo confirmarlo Que por cierto es un poco bug la verdad Porque cuando lo lanzo luego se queda ahí parado Que yo recuerde como pueden ver ahí está parado No desaparece ni nada de eso Se queda solamente ahí quieto Nada más Después tendríamos bueno lo típico Un poco de ¿Cómo se podría decir esto? Flora Por así decirlo Hongos, etcétera Plantas Madera Eso sí creo que no hay Esto que bueno te lo da el mob del alma Obviamente aquí también trozos de carne Para aquí la cocinada Aquí un nuevo tipo de sopa así de estofado Creo que es así De champiñón Algo así Pero ahora con materiales del nether Y nada más aquí un montón de cosas así Que todavía no tienen mucho uso Hola, si llegas hasta aquí te invito a que te suscribas De esta forma me apoyarías mucho Y te pedirías a mí a crear mucho más contenido Así que suscríbete y activa esa campanita Para que no te pierdas ninguno de mis videos Ahora sí, disfruta con el resto del video Y bueno gente, yo por último solamente quiero mostrarles Obviamente algunas de estas plantas Ya que se pueden encontrar aquí en el nether Miren ahí está la bolita volando Y bueno básicamente también sirve para hacer Bueno ese estofado del nether Como pueden ver esto que alumbra un poco Tenemos este hongo Este es carne Fungus Creo que es un hongo Endus fungus Violet fungus Ok Un splash room Como pueden ver Es así una plantita Parece un arbusto La verdad Esto que a parecer es de sangre Y esto que son raíces Nada más Pero bueno gente Esto ha sido la review del mod del día de hoy No sirven darle en el enlace Escribirse y compartir Esto es lo que me pediría un montón Recuerden que ahí abajo están mis redes Para que me insulten todo lo que quieran ustedes Chicos, somos libres Y nada más que sí chicos Mi nombre es Cristo Y chau chau chicos